La película sobre la banda de rock británica Queen De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine, del 2 al 4 de noviembre, la cinta estadounidense de fantasía en Cascanueces y los Cuatro Reinos, en la que actúa el mexicano Eugenio Derbez, se ubicó en el segundo puesto con 44.86 millones de pesos, y contó con la asistencia de 807.1 mil cinéfilos. En su tercera semana de exhibición en salas mexicanas, la película estadounidense de terror y slasher Halloween se colocó en el tercer puesto con 20.9 millones de pesos, y una asistencia de 398.06 millones de personas. Dirigida por Brian O'Malley, la cinta Inquilinos, que cuenta la historia de una maldición familiar que castigó los pecados de sus ancestros, y ahora atormenta las vidas de los huérfanos Rachel y Edward, quedó en el cuarto lugar con 13.7 millones de pesos, y fue vista por 274.6 mil cinéquilos. La cinta Misión Submarino, protagonizada por Gerard Butler, Gary Oldman, como ni Michael ni Quist, se colocó en el lugar número 5 con 13.57 millones de pesos en recaudaciones, y 239.5 mil asistentes. Venom, la casa con un reloj en sus paredes, nace una estrella, silencio y pie pequeño fueron los otros títulos que completa la lista de cintas más taquilleras del fin de semana en México. Te puede interesar, captan a integrantes de Gansene Apóstrofe Rosas en cine de Monterrey. ¡Suscríbete al canal!